El subprefecto del distrito de Citabamba pide mayor presencia policial en esta zona debido a la presencia de personas de mal vivir que ponen en zozobra a la población. Sí, yo voy personalmente al general Granados a pedir que refuercen el puesto de sillo rápido. Hoy día me estoy acercando al general y que refuercen. La autoridad regional junto a una comitiva de comuneros calificados de Citabamba llegaron a Trujillo para intentar reunirse con el director de la Policía Nacional en La Libertad. Bueno, en calidad de su prefecto yo respaldo a la policía porque la policía es el que ha puesto la paz, la tranquilidad y usted sabe que el que infringe la ley hay que castigarlo. Y como autoridad respaldo a la policía y agradezco y agradecer al general que ha dispuesto y a las comandancias que tenemos en el puesto de sillo rápido. El subprefecto informó que los delincuentes portan armas y amenazan a la población. La preocupación es de que quieren, de seguro, que quieren sacarlo tal vez al comisario porque él es el que han puesto el orden y el respeto. El puesto de auxilio rápido de Citabamba aún no cuenta con un local propio y tiene un número aún insuficiente de agentes policiales.